¿Qué onda rosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamer, les habla su amigo Masquile007. Y sí, bienvenidos a otro episodio más de esta serie de 0 a 100, que yo sé que muchos no se esperaban en este capítulo el día de hoy, pero tengo que liberar espacio. Y aprovecho de una vez para dos cositas. Primero, para la gente que me preguntó por el contacto de Trevor, mostrarle más o menos cómo va mi avance para tener ese contacto. Y la segunda, para hablar de la comparativa de trabajos VIP con la sede de motociclistas, que gracias al que me lo recomendó, o sea, sí me animé a comprarla, pero sí, ya me acordé por qué no lo hacían. Pero bueno, vamos a dividir el video en dos partes. Primero hablamos de Trevor y después de trabajos VIP versus sede de motociclistas simplemente para aprovechar este video. Así que comencemos. Bueno, comenzamos con lo de Trevor, que va a ser cortito, nada más voy a dejar la cinemática sin audio, o sea, sin mi audio, obviamente, voy a dejar el audio original. Como había comentado en el video pasado, Gerard te mandó un mensaje primero diciéndote que ocupa un trabajo especial. Después de eso, acto seguido te va a mandar la misión de hasta arriba. Esta es la misión de contacto de Gerard, que va a provocar que luego Trevor te mande a hablar para reclamarte, porque la misión que te encargó Gerard, el trabajo, o no, la mercancía que te robas, es de un negocio de Trevor. En sí parece cualquier otra misión de Gerard, la única diferencia es que creo que es la única misión que no le entregamos personalmente a él, sino que la entregamos con unos miembros de su crew, y eso es lo que diríamos que es lo único diferente que tiene esta misión, y que luego se enlaza para que le saques el contacto de Trevor, que no es tan fácil como parece, porque primero terminas la misión, y luego, a mí hablando de tiempo, creo que pasaron dos horas que estaba haciendo otras cosas, hasta que me marca Ron. Te tiene que marcar Ron primero, para decirte que la acabas de cagar y que Trevor te quiere ver, y es cuando te marca una letra T en el mapa, que es cuando tienes acceso a la cinemática de Trevor. ¡Ojo! Hasta aquí todavía no tenemos el contacto, pero ya digamos que estamos más cerca de tenerlo. Y por si alguien en este momento se está preguntando, ¿y sirve de algo tener el contacto de Trevor? La respuesta es que no, es simplemente para tener la opción de pedirle misiones de contacto a Trevor. ¿Algo especial? Pues son misiones bastante difíciles, pero si no te gustan las misiones de contacto, obviamente te lo puedes evitar. Pero como mucha gente me preguntó sobre cómo sacarlo, porque no habían visto la cinemática, pues obviamente les pongo el procedimiento que te toca normalmente. No sé si ahorita ya muy avanzados lo pueden volver a sacar o lo puedan hacer, pero pues simplemente les muestro cómo se hacía anteriormente. Y si no, pues les dejo la cinemática de Trevor, por si no la pueden sacar, pues simplemente para que conozcan cómo era. A mí obviamente me sirve de colección, porque creo que es uno de los mejores momentos del GTA V online, con tu personaje online. Es una pena que no la tenga con Natasha, pero bueno, la puedo tener ahora con este personaje número 2. Ah, que por cierto, al final de este video voy a dejar una cinemática, pero de Lester. Ese también va de recuerdo, ahora que estamos muy retro con los golpes, para que vean nada más cómo era con el ser al extra en los primeros niveles, por si alguien no se acuerda. Pero bueno, eso es al final simplemente como relleno. Y bueno, aquí ya estamos llegando al punto de la cinemática, que obviamente voy a guardar silencio. Y bueno, aquí ya estamos llegando al punto de la cinemática. Y bueno, ya sabes que tengo una semi-cupcake, ¿eh? No es porque quiero te malar, es porque tú has estado malar. ¡Bang, bing, 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 eh? Ahora, normalmente, yo tengo ese tipo de prensa, campi, choosers, que llevan todo lo que quieras cuando se trata de la actitud de amor. Pero cuando el amor tomó la forma de alguien que se acercie en mi negocio, ¡No me estoy interesado! ¿Qué es tu problema, ¿eh? ¿Por qué no te preocupes de mí? Tú has venido aquí, después de todos los problemas que has causado. Quiero que te salga ahí ahora mismo, y comiense a cuidar de todos esos negocios que has dejado, especialmente mío. Ahora, ¡vámonos! ¡Vámonos a trabajar! ¡Vámonos a trabajar! Ya después de la supervivencia, el único paso que me falta, si la memoria no me falla, es que Ron me hable y me ofrezca una misión de contacto. Empezamos a trabajar para Ron un par de misiones de contacto, y después, en cierto nivel, que no recuerdo muy exactamente cuál, Trevor te va a marcar y te va a ofrecer una misión de contacto. La haces y ya, tienes automáticamente el contacto de Trevor. Es lo único que me falta por grabar, pero no recuerdo muy bien el nivel, por eso todavía no lo desbloqueo. Pero, obviamente, es el último cachito que me falta, y cuando lo tenga, pues obviamente se los muestro, simplemente para que quede claro que así lo van a tener. Pero bueno, ya con eso terminamos el tema de Trevor, para la gente que me había preguntado en el video anterior, y ahora sí pasamos con lo que nos truje, en la serie de cómo seguimos avanzando, pasar dinero en este pedo del GTA V Online, con personaje nuevo. Aquí debo aclarar que en el video pasado, andaba muy usicón de que iba a sacar el método de onda, con trabajos VIP, que no sé qué, que la chingada. Pues lo he intentado, pero ya me la ha llevado un poquito calmado. Aparte porque he pendijeado mucho, y ando checando otras cosas, porque, les digo, me estoy entreteniendo bastante. De hecho, pasarme ahora con la moto me ha parecido muy entretenido, y no sé por qué, si simplemente ando pendijeando por todo el mapa, pero bueno, ahora soy muy amante de las pinches motocicletas baratas del GTA V Online. Pero bueno, eso mismo ha provocado que no pueda avanzar como quisiera, y aparte, una gran traba que tengo por el momento es el nivel, porque siguen sin aparecerme helicópteros. Apenas casi al nivel 17, 18 por ahí, más o menos. De hecho, lo habrán visto en parte de gameplay que no va en orden, que ya traía un helicóptero normalito. Ya los empiezo a ver, los helicópteros que no tienen armas. Dices, bueno, ya creo que me falta poco para desbloquear el buzzer. Ocupo muy de ahuevo el buzzer, para poder utilizarlo en el método de onda de trabajos VIP. Ahorita como no lo tengo, le estoy sacando la vuelta al trabajo VIP Cazatalentos, porque ya saben que en motocicleta o en carro normal, contra los bots que te pegan bien macizo, y aparte no tengo explosivos, porque también los tengo bloqueados. Se podrán imaginar que le saco a la vuelta algunas cosas, y otras pues me las llevo más calmado. Por ejemplo, he estado repitiendo nada más Adquisición Hostil, que está algo tranquila, y la de Turista, que es nada más ir a recoger paquetes en todo el mapa. Sí, a veces hay suerte los paquetes están cerca, y a veces me ha tocado pasearme por todo el mapa con motocicleta, a recoger paquetes desde el trabajo turista. Mmm, qué divertido. No, la verdad sí me ha estado entreteniendo, pero pues tampoco es como para mostrarles un gameplay de una hora haciendo eso, porque por la verdad sí está un poquito de hueva. Verlo, jugarlo, pues no tanto. Y así que si no les puedo mostrar todavía el método de onda en todo su esplendor, pues lo que sí puedo hacer, bueno, puedo hacer un método de onda, pero a baja escala, por ejemplo, nada más combinar los cooldown de Turista con Adquisición Hostil, pero realmente es poco a comparación si no puedo tener otros trabajos VIP, porque no tengo el buzzer. Eso ya lo mostraré en forma y con fuerza el próximo video, si todo sale correctamente. Aquí lo que quise aprovechar es lo de sede de motociclistas, porque me lo habían recomendado en el video anterior. Que, pues dije, a mí, yo siempre lo he dicho, personalmente no me gustan los trabajos de motociclistas, siempre lo he dicho un chingo de veces. Y no es para ofender a la gente que sí le gusta, cada quien es libre de tener algunas cosas que les guste, y otras que no. Simple. Pero yo como tengo que enfocarme en la gente que algún día va a ver a esta madre, empezando en el GTA, y que me lleguen a preguntar qué recomiendo más, con evidencia, yo les recomendaría que se fueran por trabajos VIP nada más. Yo compré la sede porque llegué a tener 280 mil, y dije, bueno, la voy a comprar simplemente para checar, porque, ok, no me gusta, pero le voy a dar una segunda oportunidad para ver si me estoy perdiendo de algo. Oye, o sea, relativamente no me pierdo de nada. Los contratos del club de motociclistas, la mayoría están bloqueadas porque ocupas equipo, ocupas sesión pública, algunos son al azar, y los pagos, sí hay un par de pagos decentes, pero de aquí que te salgan, porque no los puedes seleccionar, a diferencia de los trabajos VIP, pues sí complican mucho que puedas usar este método para estar farmeando dinero de una forma constante. A diferencia de los trabajos VIP, que no ocupas ninguna propiedad, simplemente con tener 50 mil en la bolsa, ya los puedes activar, y esos tienen un cooldown bastante decente para estarlos repitiendo. Y dije, bueno, todavía lo voy a justificar si me sirve para combinarlo con el método de onda de trabajos VIP, pero la verdad es que sí, está medio engorroso hacer un trabajo VIP y luego ir a la sede a activar el contrato y ver si el contrato que está lo puedes hacer tú solo y que te pague bien. Aquí nada más pude repetir el mismo contrato, creo que dos, tres veces, no recuerdo muy bien. Pagaba bien, pero sí es más tardado que un trabajo VIP, sobre todo si te pides explosivos y los tengo bloqueados por el nivel. Gracias. Por eso sí lo quiero dejar muy en claro para la gente que es nueva. Si van a empezar con algo para hacer dinero, váyanse con trabajos VIP. El gasto de la sede de motociclistas puede ser muy tentador porque es algo muy barato, me costó a mí 200 mil, que es la sede más barata que puedes comprar al principio, pero realmente después de gastarme esos 200 mil dices, pues que tengo disponible, está bien, tengo un garage para 10 motocicletas, nada más puedes meter motocicletas, son 10. Y dices, por 200 mil, pues puede parecer bien, pero por esa misma cantidad de dinero o a lo mejor un poquito más, creo que te puedes comprar un departamento de garage de 10 vehículos, vehículos que tú quieras meter, pueden ser vehículos automóviles y motocicletas, que creo que es un departamento de lujo del perro. No me acuerdo muy bien el precio, pero sí anda cerca de los 200 mil. ¿Qué digo? Pues de haberme comprado la sede a comprarme el departamento, me voy a comprar mejor el departamento. Me acabo de hacer 200 mil dólares, más pobre. Ah, nada se crean. Nada, inclusive para la gente que me lo recomendó no es crítica mal pedo de que, ah, ¿para qué chingos me lo recomiendan? Nada, saben que esto es experimento. Simplemente lo quise probar para que quedara claro por qué no lo recomiendo yo y por qué normalmente no lo hago. E insisto, no es tenerle odio a la sede de motociclistas. Aparte de que no me gusta, pues simplemente no es costeable para mí en cuestión de producción de dinero. A lo mejor todavía no llego al punto que quisiera, pero eso ya lo tengo que mostrar en el siguiente video, porque ya el buzzer lo tengo que desbloquear próximamente. De hecho, también con el menú ejecutivo que se activa al tener los trabajos VIP, tengo acceso a comprar el buzzer por 25 mil y me va a durar hasta que lo pierda o me lo destruyan. Me he querido animar, pero conociendo mi debilidad de ahorita cómo está el personaje, no quiero gastar 25 mil y que me vayan a tumbar en una ráfaga y pues obviamente perderlo. Me estoy esperando, prefiero desbloquearlo para poderlo ver en el mapa y si lo llego a perder en alguna misión, obviamente tener disponible el de 25 mil por si me hace falta o por si digamos que para salir de una urgencia. Pero es otra ventaja que no tiene la sede de motociclistas. La sede solo te permite pedir tu motocicleta y recuperarla muy rápido en caso de que la hayas destruido, pero realmente sus opciones son muy limitadas a comparación del menú ejecutivo. El menú ejecutivo, aunque no tengas vehículos, te ofrece algunos, algunos por costo y otros gratuitos. Algunos digamos que son basura, sí, pero hay unos que sí te sirven bastante para ciertos momentos. Así que por donde lo quieran ver, pues sí tiene un poquito más de ventajas el menú ejecutivo a comparación del sede de motociclistas. Ya que les guste más uno que el otro, pues ya eso es el gusto de cada quien y se respeta, obviamente. Pero como dije al principio, es una recomendación simplemente para la gente que es más nueva o va empezando en el juego. Ahora sí, para terminar ya con el tema, vamos a ver que el siguiente punto en esta serie es que, pues obviamente voy a llegar al punto difícil porque ocupo el primer chingazo de dinero. En el próximo video posiblemente les muestre un poco del método de onda si consigo el buzzard, pero también ya debo empezar a juntar dinero para ahora sí enfocarme en lo que va a ser mi primera gran propiedad o el primer gran gasto. Sin contar que ya tengo un garage de dos vehículos y la serie de motociclistas. Aquí viene el primer golpe fuerte porque estamos hablando de juntar a lo mejor ¿qué les gusta? Bajita la mano dos millones y medio para comprarse... Yo estoy pensando comprarme la oficina, la más barata obviamente, y tengo dudas si comprarme un taller de exportación de vehículos o almacén de cajas. Pero sí de perdido ocupo dos millones y medio ya disponibles para poder acceder a ambas cosas. No sé si en el siguiente video les muestre ya las dos compras o simplemente una compra que sea la oficina y luego pues el siguiente paso sería el otro negocio que todavía no me decido muy bien. Pero se los comento de una vez para que queden claro por qué a lo mejor me tardó un poquito en subir el siguiente video porque sí, lo quería hacer por semana pero conforme se acumularon las cosas este diciembre a lo mejor terminamos el año ya con este capítulo y en enero ya traigo otro capítulo de esta serie porque sí voy a ocupar tiempo para hacer el método de onda y juntarse la cantidad de dinero que según yo sale fácil. Si sale fácil les traigo el capítulo antes de que se acabe el año pero si de plano me tardo va a ser brincando el año cuando veamos a qué primer negocio es por el que me animo aquí en el personaje de 0 a 100. Y ya con esto llegamos al final de este video. Sí, yo sé que querían más pero dadas las circunstancias de hecho habrán visto de gameplay nada más que estoy haciendo los trabajos VIP realmente no tengo muchas alternativas tal vez a lo mejor ya empiece a mezclar un poquito las misiones de contacto simplemente para darle variedad pero mostrarles todo el camino para juntar un millón millón y medio sí créanme que va a estar cansadito. Mostrárselos hacerlo realmente no lo estoy viviendo tan cansado realmente a pesar de que están viendo que aprendejeo mucho en los trabajos VIP me ha entretenido bastante de hecho me metí en problemas dos veces en la montaña y ya se imaginarán la moto, la montaña y la policía no es buena combinación ni aparte ser débil tampoco son detallitos pendejos que le dan mucha gracia al juego como cuando empezábamos por ese lado no se me ha hecho pesado pero sí ya ahorita va a llegar a un punto en el que no creo que se me haga pesado pero sí se les puede ser pesado a ustedes para verlo por eso mejor me quiero abstener y simplemente mostrarles el resultado final que espero que sea no muy tardado y que en un par de semanas o una semana y cachito puedan ver que ya tengo un millón y medio o dos millones y medio en la bolsa simplemente con el método de onda de trabajos VIP pero bueno ya nos daremos cuenta en el siguiente capítulo es para hacerse las de emoción según esto que luego el que se anda presionando solo soy yo pero bueno quien me manda no ser tan organizado muchas gracias como siempre a todos los que llegaron a ese punto del video se les agradece bastante su apoyo y obviamente nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie de 0 a 100 no olviden que dije que iba a dejar la cinemática del este por si alguien la quiere recordar así que se las dejo por mi parte de todos recuerden que les hablo a su amigo más KILI 007 y nos vemos en el siguiente video que tengan un excelente día chau chau welcome to paradise ha ha if your idea of paradise is a place where a sick creepy boyer can spy on anyone in the country with total impunity ha ha actually I guess that kind of is the american dream huh anyhow uh I digress you You have made a big name for yourself, and that name is dangerous idiot who's just waiting to get robbed. So do yourself a favor and put some of that not-so-hard-earned money into real estate, and you can be a real player, just like me. Jesus, as I say that, I realize how depressing and pathetic I've become. I'm a mess, you know, take pity on me. End it now, kill me, ah! And I thought it was funny. Okay, well, like I said, put some of that money into property. There's already people who want to rob you, soon enough, there'll be people who want to kill you. And if anybody gets particularly fresh, just give me a shout. I can put a bounty on them, and every whack job in the state will want to get them off your back for you. Of course, never know, maybe someone asked me to do it to you. Oh, that was awkward. Oh, that was awkward.